Claudia Lizaldi fracasa en su regreso a la televisión. La presentadora Claudia Lizaldi hizo su debut en TV Azteca, pero desafortunadamente no cubrió las expectativas de la televisora, pues su presencia en ese lugar no atrajo las grandes audiencias como los ejecutivos del consorcio de la Jusco estaban calculando. Y es que luego de pasar por Canal 11, Televisa y Cadena 3, se pensó que Lizaldi tenía las tablas y famas suficientes para disparar el rating las noches de los domingos con un programa infantil. No obstante, esa situación nunca se dio. La última vez que apareció Lizaldi en la pantalla chica fue en el año 2012 en el programa de revista Nuestro Día en Cadena 3, el cual decidió abandonar porque no le pagaron lo prometido, además de que la televisora despidió a su marido, mismo que tenía un segmento de superación personal en la misma emisión. Tras esa experiencia, tuvieron que pasar cinco años para que Lizaldi volviera a tener otra oferta como conductora en la televisión y fue TV Azteca quien se interesó en ella para que se hiciera cargo del programa dominical Grandes Chicos. Pero a pesar de que se le dio todo el apoyo, ella terminó desaprovechando la oportunidad. Grandes Chicos tenía la intención de mostrar de forma divertida las habilidades de 10 niños por capítulo, de entre 2 a 13 años de edad, los cuales impactarían al público a lo largo de seis semanas todos los domingos por las noches. Si bien la idea había funcionado en Estados Unidos y Colombia, en México no tuvo el mismo resultado, pues Grandes Chicos resultó más que aburrido, pues Claudia Lizaldi nunca logró conectar con el público a pesar de tener experiencia en la conducción de programas de concursos infantiles. Acartonada y fuera de tiempo, Lizaldi comenzó a perder audiencia semana tras semana, hasta que los ejecutivos, desesperados por el desplome del rating, decidieron moverla de horario hasta que la emisión llegó a su fin sin pena ni gloria el pasado 5 de marzo. Tras el fracaso estrepitoso, en TV Azteca se aceptó que Lizaldi no había cubierto las expectativas y de forma definitiva ya ni siquiera se habló de una segunda temporada del programa tal como se tenía considerado desde un inicio. Tras el debut y despedida de Lizaldi en TV Azteca, la presentadora culpó a la producción de los errores cometidos y en un plan de diva anunció que participará en un nuevo reality show de corte deportivo que se transmitirá en un canal de paga de Televisa. Al referir que ella había estado contratada por TV Azteca solo para ese proyecto, es probable que la televisora de la Jusco no vuelva a requerir de sus servicios, mientras que Televisa la tolerará por unos meses, ya que el patrocinador del reality deportivo que conducirá la solicitó para su emisión, pero como es costumbre en esa empresa, no le gusta que sus rostros aparezcan en la competencia. Dados esos antecedentes, quizá Lizaldi tenga que esperar otros cinco años más para recibir algún nuevo ofrecimiento para la televisión. En tanto, ella podrá seguir escribiendo libros y dando consejos de maternidad por internet, tal como lo venía haciendo hasta que regresó fallidamente a la televisión. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.